En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos corrige con amor, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Seguro que todo lo que ustedes desaten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se los concederá, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, estoy yo presente en medio de ellos. Este episodio lo conocemos como la corrección fraterna. Jesús nos enseña en la primera parte del relato que hoy meditamos, cómo de verdad, queriendo procurar la enmienda de un hermano que está equivocado, nos acercamos para corregirlo. Lejos de la arrogancia, lejos de una sed de venganza, con dulzura, buscando, insisto, su enmienda, procuramos primero en privado hacerle ver su error. Si eso no resulta, con dos o tres testigos nos acercamos, y luego en comunidad. Recién entonces lo vamos a marginar, recién entonces el mismo, por su tozudez, se aleja del seno de determinada comunidad. Pidámosle al Espíritu Santo hacer debidamente la corrección fraterna. ¿Cuántas veces nos acercamos a otros diciendo te vengo a corregir, pero en el fondo te vengo a enrostrar con arrogancia, te vengo a humillar, me vengo a desquitar porque estoy todavía irritado y molesto. Pidámosle al Señor hoy, por la intercesión de San Maximiliano Colve, tener el tino, la sabiduría de saber acercarnos al otro, porque queremos corregirlo de verdad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Maximiliano María Colve, les bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Sí dullo! ¡Sí dullo!